Recordar el chiste que pones aquí también en el libro, que dice... Siempre está dialéctica entre el imperio español y el inglés, ¿no? Dice, dos ingleses fuera de Inglaterra lo que fundan es un club, dos españoles lo que fundan es una ciudad. Sí, claro, ese es un chiste que utilizo porque parece que es la estricta descripción de lo que ocurrió. Es decir, de hecho, si uno analiza los primeros años de los colonizadores españoles en América, se dedican a fundar ciudades, o sea, se dedican a fundar ciudades desde el sur hasta el norte, llenan el continente de nuevas ciudades. Pero claro, llenan el continente de nuevas ciudades porque efectivamente la voluntad es quedarse, es decir, o sea, ninguno de ellos piensa en regresar. O sea, la voluntad es construir un mundo que tiende a ser una copia del mundo que dejaron atrás, pero en el cual vivieron, y yo creo que ahí quizás el elemento central se vea en el momento de las independencias.